¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de TecnoBafalo.com.ar y hoy vamos a hacer el review completo de la Kobi Kiros MID-7015 ¿Vamos a echarle un vistazo? Bueno, para arrancar vamos a ver que la Kobi ya viene de fábrica con un case de eco cuero o similar a cuero como podemos ver podemos abrirlo así nomás como cualquier otro case no es magnético, simplemente cierra a presión vemos que lo que hace es tomar toda la tablet desde los costados en la parte trasera lo que tenemos de bueno es que nos permite el acceso a el parlante vamos a sacar igual de todas formas el case para poder mostrar un poquito mejor la tablet así que con un poquitito de fuerza, no muy complicado, sale como vemos el case aporta poco a lo que es el tamaño final de la tablet vamos a ver directamente la parte física de la tablet en sí esta es la Kobi Kiros de frente en la parte frontal tenemos nada más que un botón que va a actuar como nuestro botón para ir para atrás en la parte inferior si llega a enfocar tenemos el conector mini USB ojo que no es micro USB, es mini un conector mini HDMI acá tenemos el jack de 3,5 milímetros para poder conectar auriculares o parlantes un slot para una micro SD, a la derecha tenemos el cargador y el botón de encendido en la parte de la derecha tenemos el botón de si se llega a leer no, no llega a enfocar bueno pero no importa si no se lee, yo se los digo acá a la izquierda tenemos el botón de home y el botón de menú esto tendría que ser como si fuera el rocker de volumen hacia arriba y hacia abajo pero en realidad no es para volumen sino que a la izquierda es el de home y a la derecha es el de menú en la parte izquierda no tenemos nada en la superior solamente tenemos el compartimiento de donde sale la stylus porque justamente esta tablet de 7 pulgadas es con pantalla resistiva y en la parte trasera como vimos anteriormente tenemos el parlante si se llega a ver que enfoque muy bien tenemos el parlante que es mono, es uno solo y en la parte inferior muy chiquitito aquí tenemos el botón de reseteo la construcción de la tablet está hecha casi toda el plástico y metal en realidad el borde es de metal o un metal que en realidad es plástico pero parece metal lo que si tiene son los bordes muy 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 rugosos la verdad que en realidad más que rugosos son filosos si uno pasa el dedo muy fuerte tal vez se corte no lo puedo asegurar pero tal vez se corte la terminación lamentablemente no es muy buena pero la construcción si lo es la tapa como dije es de plástico que bueno la realidad es que puede parecer un poquito como si estuviera hueca pero así mismo la construcción en sí es bastante buena que bueno es uno de los pocos puntos buenos que vamos a destacar de esta Kovikiros vamos a correr por las especificaciones tiene un CPU Telechips TTC8902 un microprocesador bastante viejito y que seguramente muchos de ustedes ya ni recuerdan a una velocidad de 800 MHz con una memoria incluida de 4 GB esta es la memoria interna una resolución de 800 x 480 una pantalla de ya dijimos 7 pulgadas de tamaño en diagonal con un aspecto 16-9 que sería el aspecto widescreen que todos conocemos por supuesto tiene wifi VG perdón no tiene VGN tiene solo VG 802.12 como siempre y una batería de 3200 mAh lamentablemente la medición de la memoria RAM no la sabemos pero ahora vamos a intentar verla con algún programa de especificaciones vamos a encender la pantalla para que se vea justamente la calidad de la pantalla lamentablemente voy a tener que tener casi todo el review la pantalla perdón la tablet mirando hacia la cámara porque los ángulos de visión son bastante precarios vamos a mostrar que si yo suelto la tablet los colores casi ni se ven tenemos un ángulo de visión muy reducido como ven la diferencia es espeluznante la verdad tanto del lado trasero como del otro lado porque en realidad al parecer es como si la orientación de la pantalla estuviera bastante sesgada es decir fijémonos que de este lado la pantalla se sigue viendo y del otro lado se pierde un montón de visibilidad si la vemos en forma vertical tenemos también una gran pérdida de ángulo de visión no tan visible como es de este lado con el botón hacia la derecha pero bueno vamos a mantenerla para por lo menos el review de esta forma como pueden ver le instalé el launcher pro cosa que bueno ahora les voy a explicar en realidad como hice para instalarlo porque como recordamos esta tablet está bastante limitada por ejemplo no tenemos botones de volumen para arriba y para abajo tenemos que utilizar los que están incluidos en la barra estamos corriendo android 2.1 no hay manera de poder encontrar un software un poquito más actualizado como android 2.2 o como muchísimo android 2.3 excepto una versión que no es oficial que no voy a probar por supuesto porque esto es un review con lo que viene de manera oficial como vemos acá estamos corriendo android 2.1 justamente seguramente se están riendo detrás de cámara como me gira la tablet cada vez que la toco y bueno lamentablemente es así es muy pandeado y muy redondo muy redondo la tapa la trasera de la tablet así que es normal que la tablet gire cada vez que la tocamos fíjense como la toco apenas y empieza a girar si vamos para atrás vamos a ver que bueno en realidad no me gasté mucho moviendo lo que sería la pantalla de este launcher porque ¿qué pasa? no tiene el android market ni siquiera el google play que es como lo llamamos ahora solamente tiene un market propio que se llama apps live donde podemos dejar únicamente aplicaciones que son techobi que están desarrolladas por desarrolladores que la verdad que le pusieron mucha garra a una tablet de estas características que bueno la verdad que no tuvo mucho éxito y bueno la verdad que en este caso se ve porque es decir hacer una tablet con android que no tenga acceso al market de android es realmente una pena la verdad que no se puede aprovechar para nada una tablet que sea así otra cosa importante es que por más que esta tablet permita conectarse a wifi en mi casa no hubo ni una vez que pudiera hacerlo es probable que tal vez haya un problema en casa pero la realidad que ninguno de todos los otros dispositivos que tuve tuve algún problema con ellos es decir me puedo conectar fácilmente con cualquier otro teléfono o tablet con esta no así que lo que hice una vez fue intentar hacer un hotspot con 3G con mi celular y de esa manera me pude conectar pero justamente el problema fue que también solamente una vez pude hacer eso y no sé por qué no pude volver a repetirlo y bueno lamentablemente lo único que pude bajar fue solamente una aplicación que como dice su nombre no voy a hacer el chiste pero ustedes ya lo entienden ya van a ver cómo es la aplicación el market está muy limitado tiene aplicaciones bastante precarias con pocas opciones y generalmente son copias de los juegos originales del android market o google play como se lo llama ahora después viene con algunas cosas clásicas que son email aldico que es una librería para poder leer libros que es una cosa que viene integrada ya de fábrica con la tablet como vemos acá por lo menos viene con un buen libro que son de aventuras de sherlock holmes cosa que bueno no se llega a ver como podemos ver el brillo de la pantalla es más que suficiente eso sí es una cosa buena es bastante brillante pero bueno lamentablemente la cámara tal vez no lo puede tomar muy bien como vemos el texto es claro si queremos leer el texto se ve bastante claro como en cualquier tablet de 480x800 de resolución en eso sí no puedo quejarme mucho la verdad si le metemos cualquier pdf o algún libro lo va a poder leer tranquilamente eso es algo propio de android y fácil de ver así que bueno con el tema de los libros no me voy a meter mucho en tema lo que sí quiero que vean es que la fluidez de la tablet es bastante mala o sea la realidad no me gusta tirar abajo un dispositivo así porque sí no es de malo y no es mi intención decir que la tablet ya es muy mala pero la realidad es que bueno deja mucho que desear en sí ya que tenga pantalla resistiva y no una muy buena es bastante malo si sacamos la stylus que viene integrada podemos utilizar la tablet tranquilamente el tema es que como la pantalla no es de muy buena calidad es decir el film resistivo que tiene no es muy bueno uno siente como que está rayando todo el tiempo la pantalla como si le estuviera agravando un cuchillo no es así si uno le da sin miedo tranquilamente no va a rayar la pantalla de ninguna manera lo puede hacer más fuerte y aún así no la voy a rayar en ese sentido así es bastante resistente pero bueno no es buena la sensación que uno tiene por más que estemos corriendo un fondo animado o un fondo no animado la fluidez es exactamente la misma no crean que porque estoy corriendo un fondo animado la tablet va un poquito más lento la realidad no es así después tenemos vamos a mostrar por ejemplo el browser ya no lo podemos mostrar lamentablemente porque no tenemos internet como vemos si nos metemos nos va a tirar error de conexión pero es el browser clásico de Android si ya lo conocen no tenemos pinch to zoom porque justamente es una pancha resistiva así que bueno lamentamos eso y realmente lamento no poder mostrárselos pero intenté de todo y no pude conectarme de ninguna manera vamos a intentar abrir otra cosa por ejemplo vamos a abrir una aplicación que es la que me bajé del mercado UpSleep que es el propietario de Kobe como vemos ni siquiera nos deja girarla para otro lado es como el Fruit Ninja o el Fruit Slice muy similar solamente que de menor calidad donde apenas tocamos la fruta ya se corta así nomás salimos de acá y vamos para atrás la disposición de los botones también lamentablemente es bastante confusa es decir uno no está muy acostumbrado va a tener el Home y el Menú donde sería que fueran los botones de volumen que en realidad deberían haber hecho una cosa así y no la verdad que no hay justificación para lo que hicieron pero bueno vamos al Home es incómodo es simplemente incómodo y ya está no hay con qué darle no quiero ser malo pero bueno es la realidad después ¿qué más podemos mostrar? el Mail no lo voy a mostrar porque no podemos conectarnos y como pueden ver acá seguramente me van a preguntar ¿y cómo hiciste para instalar el Launcher Pro? ¿cómo hiciste para instalar el MX Video Player? bueno ¿qué pasó? el Launcher Pro por ejemplo tuve que bajar la aplicación y subirla por USB a la tablet y luego instalarlo a través de algún explorador de archivos por ejemplo el ES File Explorer que es uno bastante conocido el Router Explorer lo instalé después para poder revisar algunos archivos no pude rutearla tampoco así como lamentablemente estamos bastante limitados lo que sí instalé fue esta aplicación también bajando la aplicación para poder por lo menos ver algunas algunos datos del sistema generalmente porque la realidad es que no había casi ningún dato de esta tablet en internet hay bastante poca información el sistema operativo ya lo conocemos y bueno a ver si podemos ver la memoria por lo menos tenemos que dice que hay un máximo de 261 megas libres de RAM con perdón un total de entonces no es al revés un total de 154 megas de RAM así que perdón con 61 megas de RAM libres la verdad muy poco no tengo idea del valor real de esta RAM debería ser un poco más pero no sé no creo que le haya metido un valor tan raro como 154 megas de RAM pero bueno salgamos de acá vamos a mostrar ahora sí una cosa que realmente impresiona en esta tablet que la verdad que es uno cuando ve esta tablet ya ustedes seguramente se estarán imaginando la tablet ya de por sí no es muy buena como podemos ver no es fluida para nada en ningún momento pero ¿qué pasa? vamos a ver una sorpresa como siempre lo que yo intento es poner algún video en alta resolución para poder probar cómo justamente reproduce un video en alta calidad por si queremos como algo que tiene importante que es la salida de HDMI si queremos ver una película en la tele o en una serie o lo que fuera entonces bueno bajé dos trailers y los voy a abrir ahora con el File Explorer si quieren encontrarlos es medio complicado tienen que irse hacia atrás irse a donde dice NAND que es poco intuitivo Download y ¿qué más? por ejemplo acá tenemos los dos trailers tenemos el de Serenity que está en 720p y el de Avengers que está en 1080p que es una película que estoy esperando hace mucho tiempo y espero que salga cuando antes vamos a abrir el de Serenity a ver si se llevan la sorpresa vamos a abrirlo con cualquier aplicación de video por ejemplo la que viene integrada recuerden que esta tablet es bastante lenta va poco fluida y esto es contenido en HD 720p si así como lo ven señores la tablet reproduce perfectamente contenido en HD no se traba ni un segundo el sonido no se va no se desincroniza los colores no cambian no tiene ningún problema de ningún tipo podemos adelantar como vamos a ver ahora y sigue funcionando a la perfección no se desincronizó el audio así que ahora se están preguntando ah bueno si se banca 720p se bancará 1080p y bueno vamos a ver vamos a abrir el de Avengers con el reproductor el mismo y vamos a ver ahora si funciona así es señores también funciona la perfección con contenido 1080p la verdad que es una sorpresa grande que me llegué con esta tablet consideremos que esta tablet más o menos ahora estará costando en mercado libre alrededor de 600 pesos o 500 pesos como mucho si está usada así que vamos a decir la verdad como tablet no es buena de entrada no se las recomiendo para nada ahora bien si quieren algún reproductor de medios para ver películas o escuchar música barato y encima que tenga pantalla táctil que por más que sea resistiva esta es una tablet que la verdad que merece la pena mirar si se van a tener una tablet de China que sale alrededor de 150 o 200 dólares no miren la tablet porque por supuesto estamos hablando de un precio bastante similar que serían alrededor de 800 pesos pero si prefieren comprarla en Argentina pueden pegarle un vistazo solamente perdón ustedes no hacen lo quieren pero deberían hacerlo solamente si quieren algún reproductor de video vamos a ver ahora cómo se ve video con la salida por HDMI ahora sí conectamos nuestro cable HDMI a un televisor o lo que fuera y luego tomamos la tablet y la conectamos al conector mini HDMI que podemos ver en este caso ahora encendemos la televisión directamente con el control que nos olvidamos de ir a buscar antes de agarrar y poner toda la cámara y una vez que encendemos vamos a ver qué es lo que sucede ahora sí una vez que tenemos la tablet en nuestras manos lo que va a hacer es automáticamente avisarnos que hay una señal de HDMI que ingresó en la tablet y que está saliendo hacia otro dispositivo y lo que podemos hacer es seleccionar si vamos a tener una señal que sale a 1080p o a 720p en este caso por alguna razón de la vida no sé por qué solamente nos permite la televisión tomar la señal en 720p que la podemos elegir desde acá a ver si se llega a ver donde estamos en este caso no acá no más abajo acá tenemos la selección de la salida por HDMI como vemos directamente se hace un espejado de todo lo que hacemos nosotros con la tablet directamente en la televisión como podemos ver simplemente es cuestión de agarrar la tele toquetearla un poquito como para ver exactamente cómo tendríamos que configurarla pero la realidad es que es una de las pocas tablets que vi que se configurara tan rápidamente automáticamente y bastante fácil con una buena reproducción de colores y generalmente unos detalles bastante filosos en el sentido de que se ve bastante bien ahora sí vamos a agarrar de nuevo vamos a ver desde la tablet el video que vimos anteriormente que era el trailer de por ejemplo Avengers que estaba en 1080p por más que ahora estemos viendo en 720p así que vamos para atrás seleccionamos a ver si seleccionamos muy bien el trailer que vimos antes con movies y ahora sí el trailer que debería reproducirse en la tele directamente como vemos el trailer no se ve en la pantalla y sin embargo sí se ve en la tele esto está saliendo me parece que en 720p pero bueno en realidad debería ser 720p por la salida que elegimos pero como vemos no se traba en ningún momento para nada así que como reproductor de medios debería ser más que bien más que bueno en realidad si probamos el trailer de Serenity también tendríamos que tener acá tenemos a nuestro compañero Yaman que nos está ayudando a hacer el review porque tuvimos que hacer una movida bastante grande para poder hacer todo esto tendríamos que tener el mismo resultado con el de Avengers si quieren saber qué pasa si se desconecta el cable directo no es que se quema no le pasa nada nada explota como podemos ver simplemente la pantalla se pone en negro y así finaliza nuestro review de la Kodi Kiros la verdad en este caso ya saben todo lo que pienso sobre esta tablet la recomendación es si quieren un reproductor de video o de música para solamente utilizarlo en televisiones o en alguna pantalla un poco más grande es recomendado si no chicos saquen sus propias conclusiones no les voy a mentir ustedes ya saben ya vieron de lo que es capaz y de lo que no bueno soy Nicolás Fishman tecnobasfo solution punto com punto ar y este fue el review de la Kodi Kiros nos vemos en próximos videos como siempre lo que yo intento hacer es poner algún video en alta beso en alta sensibilidad más Gracias.